¡Ah! 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 ¡Ay nole! ¡Ah! 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 Dito kayo, sa side na to, may bato dyan Taya ka, tayo ka, tayo ka, tayo ka Ha, habulin Dito lang, ay Dito lang Dito lang Dito lang Sige, siya tayahin Maglulutid na, no? Dito nyo, ay, tayoкая Toto na to, may bato dyan Toto na to, may bato dyan Toto na to Toto na to Okay, tayo ka Ola! Ola, na, may ha 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 Ota ya ka Ha 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 Ayanna 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!